...un lugar donde nos desarrollamos como personas. ...las enseñanzas y se cultiven las virtudes de respeto, armonía, perdón, verdad y diálogo. La familia debe ser un lugar de encuentro para y por todos. Los niños crezcan con amor, los adultos puedan trabajar con alegría y los ancianos brindar su sabiduría y los ancianos brindar su sabiduría. La familia debe ser un lugar de encuentro para y por todos. La familia debe ser un lugar de encuentro para y por todos. La familia debe ser un lugar de encuentro para y por todos. La familia debe ser un lugar de encuentro para y por todos. La familia debe ser un lugar de encuentro para y por todos. La familia debe ser un lugar de encuentro para y por todos. ¡Gracias! Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro padre cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Gracias! 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 ...a aquellos que están atentos a sus necesidades! Debemos ayudar a sobrellevar el dolor ofrecido, además del cuidado, alegría... Gracias. 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 Gracias.